¡Bienvenidos al capítulo 40 de Pokémon Púrpura! ¡Bienvenidos al capítulo 40 de Pokémon Púrpura! ¿Azumarill? ¿Azumarill era, no? Sí, Azumarill. Bueno, era un Azumarill teracristalizado, pero no sé qué le pasó. En fin, bueno chicos, vamos entonces a continuar con la historia. A ver que me pierdo. Vamos a mover esto así. Se supone que tenemos que ir... ¿Me lo indican alguna parte? ¿Por acá? ¡Acá! Ah, el sendero de Caís. ¡Diablos! Vamos a volar aquí, eso es. Y bueno, veamos que otro nos va. Por cierto, viene una batalla, así que vamos a poner de una vez... ...a nuestro mombo. De primer, creo que va bien. Por aquí no es. Ah, será por aquí. Ok. ¿Pero cómo has llegado antes que yo? Bueno. Vine volando. Bueno, da igual. Este es el laboratorio. Cuando era pequeño, venía aquí a jugar todo el tiempo. Me pregunto para qué nos habrá pedido que vengamos aquí. Voy a abrir. Todos dicen que mi padre es un genio. Que su talento como profesor no tiene rival. Pero lo cierto es que como padre deja mucho que desear. Siempre trabajando, siempre ausente en casa y en mi vida. ¿Sabes cuántos recuerdos tengo de mi padre jugando conmigo? Cero. Ay, qué triste, Nu. El único que ha estado ahí a las duras y a las maduras ha sido Mabostiv. Ya está abierto. Venga, entremos. No, qué triste, Damien. Terminemos con esto lo antes posible. Bueno. Tengo un favor que pedirles. Uy. Ahora mismo me encuentro en las profundidades del Área Cero, en el foso de Paldea. Llevo mucho tiempo estudiando los extraños Pokémon de aquí abajo. Pero para llevar a cabo la última fase de esta gran labor, necesito su ayuda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿La última fase? Me hace falta un objeto que se encuentre en algún lugar del laboratorio. El libro Púrpura. Espera, ¿te refieres a este libro? En efecto, de modo que lo tenías tú, Damien. Eso facilita aún más las cosas. Quiero que traigan el libro Púrpura a las profundidades del Área Cero. Les aseguro que será una experiencia que atesorarán de por vida. Les advierto, no obstante, de que el Área Cero cuenta con un avanzado sistema de seguridad y está habitada por Pokémon muy agresivos. Es posible que esta misión requiera más de dos personas. Los anima a reunir a más aliados antes de partir. Gente de su confianza. En las profundidades del Área Cero, les aguardo un desafío sin paragones. Ok, bueno. El Área Cero. Esto no me gusta a un pelo. Allí es justamente donde Mabostiv sufrió aquel incidente en lo más profundo del foso. Sinceramente, preferiría no volver a poner un pie en ese sitio, pero... Dime, ¿tú quieres ir? Sí. Vamos. Supongo que podríamos hacerle el favor. No puedo dejar que mi amiga vaya sola a un sitio tan peligroso. Ay, qué lindo. Está bien, vayamos juntos. Cuando vea a mi padre, pienso soltarle todo lo que llevo dentro. Venga, Gaby. Salgamos de aquí. Toca marcarse un combate para ver si estamos preparados para ir al Área Cero. Bueno, más bien será ver si yo estoy preparado. Ok. Sí, viene un combate contra Damián. Me gusta este laboratorio. Está divertido. Vámonos. Ok, está aquí mismo. No sé por qué usé a Miraydon, pero ni modo. Venga, Gaby, luchemos. ¿Esto es lista o no? Sí, vamos a luchar. Así se habla. ¿Tú también estás listo, Mabostiv? Mabostiv está más que preparado. ¿Vas a luchar con Mabostiv? Entiendo que te preocupes por él, pero... Míralo, está como nuevo. Nadie se creería que estuvo convaleciente hasta hace poco. No para de lloriquear y de pedirme que lo deje luchar contra ti. Este campeón siempre ha sido un apasionado de los combates. Aunque tampoco esperes algo al nivel de la delegada. Bueno. Bueno, que no tienes de qué preocuparte. Gracias a las especies, mi compañero y yo volvemos a estar listos para la acción. ¿No me crees? Marchando un menú de degustación. Ajá, entrenador también te desafía y saca A. Grident. Ok, Momo, ve tú. Vamos a derrotarlo de un golpe. Dime que sí. Las Pokémon que encontré durante la búsqueda de las especies son unos compañeros de primera. Ah, qué bonito. Vamos, Cajarro. Muy bien. Ahí está. Bien, Grident cae. Ajá, va a sacar a Totskway. Tipo tierra planta, si recuerdo bien. Jihio podría servir. Vamos. Jihio. Te quemamos fuerte también. Usemos... ¿Tajo aéreo? A ver qué tanto le quitas. Tiene el 61, ojo. Bien, le quito más de la mitad. No, Espora, no. No, Espora, no. ¿Por qué, Jihio? No te duermas. Despierta. Uy, está peligrosa esa Espora. No, Jihio. Despierta. Ah, compa el lodo. Uy. Despierta, vamos. Se despertó. Muy bien. Toma, muere. Muy bien. Bueno, va el segundo. Ajá. Garganac... No sé si sacar a Momo o a Mike. Mike para que gane experiencia, pues. Veamos. Vamos, Mike. Ajá. Yo tengo uno, Shiny. No, me equivoqué. Bueno, no importa. Diablos. No quería usar esto. Bueno, ni modo. Trampar rocas. No, qué molesto. Pude haberlo derrotado de un golpe, quizás. Semilladora. Que tanto le quita, veamos. Ah, no. Igual le iba a aguantar. Seguramente. A ver. Si ataca cinco veces, quizás lo derrota. Vamos, uno más. No. Estuvo muy cerca. Cuatro golpes. ¿Truco foral? ¿Cloral? Ok, se murió. Perfecto. Un crítico. Bueno. Ok. Zorrito segundo quiere aprender de asoleado. No, no, no quiero que lo aprenda. Uh, Scoviland. Vamos a cambiar. ¿Será que es zorrito? Tipo planta fuego. Se lo cortó bien, ¿no? También podría sacar a Jijio. ¿Otra vez? A ver. Vamos, Jijio. Tú puedes. Ah, verdad. Que las piedras. A ver, Jijio. Usa Vendaval y no falles. Bien, lo derrotó de un golpe. Excelente. Perfecto. Ajá. Va a sacar a Cloyster. Uy, Cloyster sí da miedo. ¿Momo? A ver. Vamos, Momo. Este es tuyo. Saca Cloyster. Ya falta poco. Las piedras puntiagudas, ok. A bocajarro. Ojalá lo derroté un golpe. Uy, casi. Diablos. Eso estuvo muy cerca. Bueno. Reocupo un poquito de vida, pero... Uy. Le bajó la defensa. Bueno. Aguantó bastante bien. Hidrarígate. Ahí está. Se murió. Perfecto. Un crítico. Pobre Cloyster. Ok. Va a sacar ahora. Ah. Mabostif. Vamos a cambiar a Mead. Creo que Mead puede contra Mabostif. Veamos. Ojalá. Ok. Saca Mabostif. Bueno. Las piedras puntiagudas. Lo intimidan, pero no puede. Porque tiene... Ritmo propio. Vamos a teracristalizarlo y usar cara Antonia. A ver qué tal le va. Él también lo va a teracristalizar. Así que... Vale la pena. Muy bien. Qué linda. Mi teracristalizada. Hay que celebrar que ya estás como una rosa, Mabostif. Teracristalízate y muestra tu talento. Qué lindo, Mabostif. Me encanta. Muy bien. Carantoña. Uy, casi. Colmillo ignio. Uy. Otra vez, Carantoña. Y lo derrotamos. Vamos, ya casi. Muy bien. Mabostif cae. Bien, Damian perdió. Qué pena, Mabostif. Casi lo conseguimos. Gracias, Gabi. Bueno, casi. No me extraña que fueras capaz de derrotar a los Pokémon dominantes. ¿Cómo te las gastas? En fin. Me da que vamos a necesitar ayuda sí o sí. El área cero está lleno de Pokémon fortísimos y de máquinas de lo más complejas. Así que yo diría que, como mínimo, necesitamos a dos personas más. Alguien fuerte que tenga el rango de campeón y alguien que sea un asset de la tecnología. ¿Noah sería perfecta? ¿Noah? ¿Esa hacker tan lista que resultó ser la líder del Team Star? Ella sería perfecta, desde luego. Pero, ¿cómo te las apañas para ser amigos en círculos tan turbios? Bueno, estamos en contacto. Si uno consigue que más gente se une a nuestra causa, que llame al otro, ¿vale? Tú sigue pensando por si se te ocurre a alguien más a quien pueda interesarle. Chip. ¿Aún falta Mencia? Bien, senda legendaria. Ruta completada. Excelente. Muy bien. Ahora sí, vamos a... Parece que nos curaron. Por aquí... Acá. La Liga Pokémon. Ya es hora de ir a la Liga. Así que... Vamos a hacer la primera parte del examen o algo así. O el primer examen. Creo que no necesito curar. Voy a poner a Meek de primero. Bueno. Vamos a entrar a ver qué tal nos va. Por ahí suena un Gimme Ghoul. ¿Quieres presentar el examen del campeonato de la Liga Pokémon? Sí. Veamos que a vida de la Academia Uba has conseguido 8 medallas de gimnasio. Perfecto. Puedes pasar a la sala de la entrevista. Ah, la entrevista. Exacto. Vamos. Más exámenes en este juego. ¿Por qué? Es un placer para mí contar hoy aquí con tu presencia. Toma asiento, por favor. Bueno. ¿Aquí? Ahí está. Soy Kayena, tu entrevistadora. Bienvenida a la primera parte del examen del campeonato. Procedemos entonces con la entrevista. Antes de nada, debo asegurarme de cuántas medallas de gimnasio tienes en tu poder. Así que, con tu permiso. Oh, has reunido a las 8. Excelente. Como supondrás, durante esta entrevista voy a pedirte que respondas a una serie de preguntas. Si las respuestas no están a la altura de nuestras expectativas, me temo que deberé suspenderte. Comencemos, pues. Dime, ¿qué modo de transporte has elegido para visitarnos en el día de hoy? Eh, un taxi volador. Buena elección, gracias. ¿Podrías decirme cómo se llama el centro donde estás cursando tus estudios si eres tan amable? La Academia UBA. Muy bien, tomó nota. Dime, ¿por qué motivo te encuentras hoy aquí en la Liga Pokémon? Eh, para llegar a ser campeona. Ajá, ajá. Claro, que si no. Siguiente pregunta. ¿Qué harías si te convirtieras en campeona? Intentar seguir mejorando. Vaya, vaya, qué interesante. Sigamos. De los ocho gimnasios, ¿cuál dirías que te planteó mayores dificultades? Ah, ya no me acuerdo. Creo que todos fueron fáciles. Pero para mí el más divertido fue este. Por los ojos, Kailu. Combates dobles y tal. Curioso, muy curioso. ¿Sabrías decirme contra quién te enfrentaste en ese gimnasio en concreto? Sí, fue contra Lima, la rapera. Veo que tienes buena memoria. ¿Puedes decirme qué tipo tienen en común los Pokémon de Lima? Son de tipo fantasma. Ok, ¿qué le pasó? Excelente. Para llegar hasta aquí, debes de haber vivido muchas aventuras. Y vuelvo a decir que habrás conocido a una infinidad de Pokémon. ¿Pero recuerdas cuál es la categoría del primer Pokémon que elegiste? Pokémon Gato Planta. La respuesta esperada, ¿cómo no? Siento tener que repetirme, pero... ¿Puedes recordarme qué es lo que harías como campeona si... ¿Ostentase tamaño nor? Intentar seguir mejorando. Es verdad, ¿qué cabeza es la mía? Bueno, creo que te alegrará saber que la próxima pregunta es también la última. ¿Te gustan los Pokémon, Gabi? Sí. Ay, qué tanto suspenso. Uy. Se acabó lo que se daba, respira. Que se te va a quedar cara de uva. A la porra las formalidades, ¿no? Que la entrevista ya ha terminado. Pues nada, Gabi. ¿Qué eres un gacha? Has aprobado la primera parte del examen. Y encima, la primera. ¡Qué fiera! La última que hizo algo así fue Mencia, si no me equivoco. Oh, muy bien. En fin. A lo que vamos. ¿Lista para continuar? La segunda parte del examen consiste en plantar cara al alto mando desafiando a sus miembros a un combate Pokémon. Es lo que llamamos prueba de aptitud. Ya, ya. El nombre es un poco cutre, lo sé. No fui yo quien lo eligió, de conste. Este es un paso de enfrentarte a la creme de la creme de la liga Pokémon. De forma consecutiva. Vas a sudar la gota gorda. Así que te recomiendo que te lo tomes como si te fuera la vida en ello. Ve mentalizándote y entra en la siguiente sala cuando te sientas preparada, ¿vale? Muy bien. Bueno, chicos, dejaré el capítulo hasta aquí y en el próximo. Vamos a iniciar entonces las batallas contra el alto mando. Voy a dejar a Maika oído primero. Y ya veremos qué tal nos va. Susto. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a los miembros del canal y mis patrocinadores. Y recuerda que si te haces miembro o patrocinador, podrás obtener beneficios exclusivos como emotes para chat y comentarios, insignias. Videos exclusivos para miembros y anticipados también. Y por otra parte, les recuerdo que si quieren donar sin una suscripción mensual, puedes hacerlo en Ko-fi. Los que donen por aquí también saldrán al final de mis videos. Y aprovecho para darle las gracias a los que lo han hecho. Y con eso, muchísimas gracias. Por otra parte, si no tienes dinero pero quieres apoyarme, no te preocupes. Con ver mis videos con tus anuncios, darle like, compartirlo, etcétera, etcétera, me ayudas un montón también. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado este video. Y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puede mejorar. Sin más nada que decir, me despido. Adiós.